Te miré Estabas tan bonita, tan sensual Te imaginé ajena y me hizo mal Ay, ay amor Ay, ay que dolor Que tarde comprendí Contigo tenía todo y lo perdí Te miré Con tu melena al viento y tu mirar Al ras de tu escote, tu lunar Ay, ay amor Ay, ay que dolor Hoy muero de pensar Que no voy a ser yo al que vas a amar Estos celos me hacen daño, me enloquece Jamás aprenderé a vivir sin ti Lo peor es que muy tarde comprendí Contigo tenía todo y lo perdí Contigo tenía todo y lo perdí Te miré Me confundió el llanto que rodó Surgió una esperanza Pero no, no, ya no hay amor No, y fue mi error Y hoy muero de pensar Que no voy a ser yo al que vas a amar Estos celos me hacen daño, me enloquece Jamás aprenderé Jamás aprenderé a vivir sin ti Lo peor es que muy tarde comprendí Sí, sí Contigo tenía todo y lo perdí Contigo tenía todo y lo perdí Contigo tenía todo Y lo perdí Contigo tenía todo y lo perdí